Ustedes están escuchando, son naturales que lo que era San Alejandro, la fuerza de San Alejandro, cuando me han preguntado, les he dicho que el IMSS en Puebla está realmente en un estado de guerra. ¿Por qué? Porque se cayó el hospital más importante donde se atendía al mayor número de derechos habientes.